Ok Google, enciende la TV Vamos a ir a nuestra aplicación de Google Home Luego que estemos en este apartado le damos donde dice rutina En el caso me dice automatización Le damos a Home No va a aparecer en este apartado Le damos a primero Y aquí vemos para modificar el nombre Este nombre es para que la rutina se quede con ese nombre Para nosotros identificarla En este caso le pondré YouTube El nombre que sí importaría es este Cuando diga al asistente Entonces seleccionamos Lo que queremos que pase es que encienda el TV Entonces es muy importante saber qué palabra van a poner Para cuando la digan al asistente Entonces la opción que va a hacer Vamos a elegir ajustes que los enchufe Vamos a buscar el dispositivo que es la de Dr. Camilo Y lo que queremos es que el televisor encienda o apague Pero en este caso vamos a hacer que el televisor encienda Para cuando encienda Puedo programar una luz inteligente que se apague en ese mismo momento Entonces dependiendo de la necesidad Le van a poner que encienda o apague Vamos a pasarlo para encender Porque lo que queremos es que cuando encienda el televisor Se apague la luz Le vamos de nuevo a dar app Donde dice añadir una acción Y en este caso vamos a buscar el ajuste de los dispositivos Y vamos a seleccionar la lámpara de la habitación Entonces le vamos a dar que cuando el televisor encienda Esta lámpara de la habitación Lo que va a hacer es que va a apagar Y de esta manera podemos apagar cualquier dispositivo inteligente Con una sola rutina Cuando un dispositivo haga una función El otro hace otra Y de esta manera Simplemente tendríamos que darle a guardar a esta rutina Para que funcione Como explique en el video Y como podemos verla al principio de la rutina Si le dan a play Esta rutina se va a ejecutar de manera automática Para ver si funciona Es cuanto a este video Muchísimas gracias